Hoy solo estoy sin ti Me pregunto y por qué Me siento un fracaso ¿Qué hago hoy sin ti? No vivo más ni bien El día que te encontré Las noches que te amé El amor que tú me diste No lo podré olvidar jamás No puedo estar sin ti La travesura que Tú me has jugado a mí No la repitas más Regresa por favor Recuerda nuestro amor No me dejes Regresa mi amor La travesura que Tú me has jugado a mí No la repitas más Regresa por favor Recuerda nuestro amor No me dejes Regresa mi amor Hoy solo estoy sin ti Y me pregunto por qué Me siento un fracaso ¿Qué hago hoy sin ti? No vivo más mi bien Cuando se quiere Cuando se quiere de veras El error más grande de mi vida Es haberme enamorado Es haberme enamorado No me dejes Te suplico por favor No me hagas daño ¿Por qué me tratas de esta manera? Si yo te he dado el corazón Si yo te he dado el corazón Y mi vida entera El error más grande de mi vida Es haberme enamorado Como un tonto Como un tonto De ti He tratado Tantas veces de dejarte De olvidarme de tu amor Tú es mi error Tú es mi error Al conocerte Tú entregarte Mi corazón Me aprovechas de mi amor Y me tratas de lo peor Ya estoy cansado Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más sufrir Te suplico por favor No, no me hagas caño ¿Por qué me tratas de esta manera? Si yo te he dado el corazón Y mi vida entera El error más grande de mi vida Es haberme enamorado Como un tonto De ti ¿Por qué me haces sufrir así? Tú nunca me has querido Y yo tengo que partir Por el bien de los dos He pensado marcharme Tengo que dejarte Y olvidarme de ti Amor Lo nuestro es inútil No nos comprendemos No podemos Seguir así Tal vez En otros caminos Encuentres destino Tu dicha y felicidad Te digo que yo Me siento muy triste Al pensar que lo nuestro Se terminó Por el bien de los dos Es mejor separarnos Es mejor separarnos Mi vida y decirnos Para siempre adiós Tú y yo Somos diferentes Pensamos distinto Sabemos que murió el amor Sin rencor Debemos decirnos adiós Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Busquemos un nuevo amor Por el bien de los dos Por el bien de los dos Debes de comprender Que es mejor separarnos Sin rencor Y de buena fe Yo quiero Que seas feliz Que encuentres quien llene El vacío de amor Que yo lo llene Tal vez En otros caminos Que encuentres destino Tu dicha y felicidad Te digo que yo Me siento muy triste Al pensar que lo nuestro Se terminó Por el bien de los dos Es mejor separarnos Mi vida y decirnos Para siempre adiós Tú y yo Somos diferentes Pensamos distinto Sabemos que murió el amor Sin rencor Sin rencor Debemos decirnos adiós Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Busquemos un nuevo amor Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Niña Hoy cumples 15 primaveras Son tantas cosas de la vida Que te espera Niña, te sientes hoy tan orgullosa Eres tan linda, tan hermosa, como una diosa En el fin momento de noche hermosa, brilla más nuestro amor Eres tan linda, que en los jardines no hay flores como tú Niña, deja que yo sea el primero Quiero abrazarte y besarte, dulce Adelina Niña, hoy cumples quince primaveras Te ves tan linda, que te envidian las estrellas Eres tan linda, que en los jardines no hay flores como tú Niña, hoy cumples quince primaveras Te ves tan linda, que te envidian las estrellas Niña, dime que sí para llevarte hasta el altar de Dios Y huirnos para siempre, para siempre Adelina Viene dulcemente, muy cerca de mi amor Si ya siento aquí en mi piel, su aliento Hoy la luz del fuego, que arde aquí en mi ser Se despierta y quita el frío, que hay en tu piel Dulce es, dulcemente tú, dulcemente aquí conmigo Hablando del amor Hablando del amor, del que nos unió Mi niña Mi niña Mi niña Siento gran tristeza cuando tú no estás aquí Y solito ruego al cielo estar feliz Dulce es, dulce es, dulcemente tú, dulcemente aquí conmigo Hablando del amor, del que nos unió Mi niña Mi niña Tú dulcemente aquí conmigo Hoy que no estás aquí Siento mis pesares aumentar No, no podré vivir Mis canciones se quedaron ya sin versos Parecen días que no quieren terminar Cuán largas horas tendré que sufrir El viento calla sin tu risa femenil Hoy ya no me queda más que esperar Sé que regresarás No, no sé cuándo será Yo, yo sé que vendrás Mis canciones volverán a tener versos Parecen días que no quieren terminar Cuán largas horas tendré que sufrir El viento calla sin tu risa femenil Hoy ya no me queda más que esperar Música Parecen días que no quieren terminar Cuán largas horas tendré que sufrir El viento calla sin tu risa femenil Hoy ya no me queda más que esperar Parecen días que no quieren terminar Cuán largas horas tendré que sufrir Hoy me puse a mirar el nuevo calendario Y pude comprobar que es nuestro aniversario La fecha está marcada pero nunca la ves Si tú miras mi almohada una noche por mes Hoy me puse a soñar con volver a besarte Y por miedo a pelear no me atreví a tocarte Si tu amor no es bastante mejor no me lo des Más quiero ser tu amante una noche por mes La noche llega, la noche pasa Si no hay entrega, el amor fracasa Aquí termina ya, ya nuestro pacto Si fue un fracaso, su primer acto Nuestro compromiso ya no tiene validez Porque se deshizo una y otra y otra vez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme una noche por mes Nuestro compromiso ya no tiene validez Porque se deshizo una y otra y otra vez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme una noche por mes Nuestro compromiso ya no tiene validez Porque se deshizo una y otra y otra vez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Viene que partir, ese es su destino Ella quiere ser libre como el viento Se pierde en la noche, se pierde en silencio Mientras un reloj va marcando el tiempo Una niña tan pequeña anda en busca de aventura ¿Qué puede hacer si en su destino y en su camino No hay esperanza Tuvo que partir, era su destino Su destino triste que llegó al olvido En la soledad se oye su lamento Un lamento triste que lo lleva el viento Una niña tan pequeña anda en busca de aventura ¿Qué puede hacer si en su destino y en su camino No hay esperanza Una niña tan pequeña anda en busca de aventura ¿Qué puede hacer si en su destino y en su camino? No hay esperanza Una niña tan pequeña anda en busca de aventura ¿Qué puede hacer si en su destino y en su camino? No hay esperanza ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué nos pasó? Nuestro gran amor quedó ya terminado ¿Cómo estás? El teléfono ya nunca más soñó Yo te busqué Sola está vacía y triste La otra casa Y tú no sabes lo difícil que me enamoré Si me hace falta el complemento para amar Regresa amor de nuevo Ven, amor mío Yo quiero amarte y que me ames, amor mío Y para siempre quiero estar entre tus brazos Sentirte cerca y no dejar de ser feliz Más no sé Si soñando de ayer Hoy es lo mismo Acostado aquí Y desnuda Yo te canto Versos lindos Más tú no sabes Lo difícil Que me enamoré Si eres sincera Si eres sincera Dime qué motivos hay Si fracasé Vuelve de nuevo Ven, amor mío Yo quiero amarte y que me ames, amor mío Y para siempre quiero estar entre tus brazos Sentirte cerca y no dejar de ser feliz Sentirte cerca y no dejar de ser feliz Amor mío Amor mío Yo quiero amarte y que me ames, amor mío Yo quiero amarte y que me ames, amor mío Déjame correr mis labios sobre tu cuerpo, amor Quiero vivir Quiero vivir Cada momento de tu vida, mujer No sé por qué Pero me tienes embrujado Con tu sonrisa Tú eres para mí La mujer de mis sueños Por eso yo seré Por eso yo seré De todo para ti Y yo te seré fiel Toda la vida Entrégame tu amor Dámelo sin temor Dámelo sin temor Que yo te haré feliz Vida mía Déjame correr mis labios Podroto sin temor Vida mía Vida mía Vida mía Sonrisa Yo seré de todo para ti, y yo te seré fiel toda la vida. Entrégame tu amor, dámelo sin temor, que yo te haré feliz, vida mía. Por eso yo seré de todo para ti, y yo te seré fiel toda la vida. Entrégame tu amor, dámelo sin temor, que yo te haré feliz, vida mía. Nuestro mundo necesita amor. Hoy es un gran día, para hablar del amor, me siento tan feliz, porque en mi corazón, yo tengo tanto amor, que quiero compartir. A todos los pueblos, yo les traigo este mensaje, pidámosle al Señor, que reine la hermandad, que no exista diferencia en toda la humanidad. Nuestro mundo necesita amor. Hermanos, oremos por la paz. Hermanos, oremos por la paz. Hoy es un gran día, para hablar del amor, hermano, toma mi mano, y ten la seguridad, que no exista diferencia en toda la humanidad, que un día en este mundo, que un día en este mundo, el amor reinará. A todos los pueblos, yo les traigo este mensaje, pidámosle al Señor, que reine la hermandad, que no exista diferencia en toda la humanidad. Nuestro mundo necesita amor. Hermanos, oremos por la paz. Hermanos, oremos por la paz. Nuestro mundo necesita amor. Nuestro mundo necesita amor.